Y el llamado a la sociedad civil a que se pronuncie y a que me acompañe a hacer esta huelga porque aquí yo estoy reclamando por los derechos humanos, porque entra la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos a Venezuela y eso es un problema que no es solo de los estudiantes, no es solo de una sola persona, sino que nos compete a todos los venezolanos y que mientras esté yo solo aquí no se va a hacer tanta presión como se une a la gente y a la sociedad civil el llamado es que no nos deje solo a los estudiantes porque este problema también es de todos.